En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tiene y natural Pasas del lumbar de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú, dejas que no flague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula ¿Ves tú? En mi mente estás Paz, 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 ¡Suscríbete! Tú, estás como una adicción Que se siente dulce, bien y natural Pasas del lumbar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú Dejas que no flague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada gato, no Entre cada célula, vi Ves tú En mi mente está ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.